El primer tiempo, comienza a caer ese chaparrón, yo creo que el agua afectó bastante el día de hoy, ¿verdad? Sí, claro, la bola se vuelve muy rápida, se presta para más pelotazos, más juegos aguerridos. Nosotros es un fútbol más de toque, de posición de bola, nos costó un poquito el primer tiempo, pero decidimos sobrellevar eso y manejamos el partido. A nombre de Copelandes, siete, ahora con servicios múltiples en Aguasarca, casi en Ciudad Quezada, estamos con Castañeda, jugador del equipo de San Carlos. Castañeda, sin duda alguna, este equipo merece más afición acá en el estadio. Aprovecho la frecuencia de 88.3 FM, Publicidad Román también, y todos nuestros medios, para hacer el llamado. Este equipo merece que ese estadio esté más lleno, hoy no se llenó. Sí, claro, nosotros esperamos que ese estadio esté más lleno en sus próximos partidos. Siento que el equipo viene realizando buenos encuentros, jugamos muy bien al balón, vamos a ser primeros en la tabla general, en la tabla del grupo. Siento que el apoyo de la afición de aquí sería más importante para nosotros, si tenemos más aculpamiento en la cancha, nos ayudaría bastante, ¿verdad? Sí, si viene un partido ahora complicado en Zapriza, y a ganarlo, a ganarlo, porque el objetivo de este equipo es ganar el torneo de apertura y llegar a primera división. Sí, claro, Zapriza es un equipo de muchos jóvenes, ¿verdad? Pero son jóvenes que tienen mucho talento, nos complican la vida, se paran muy bien atrás ellos, pero nosotros vamos a ir a jugar en casa o afuera, por los tres puntos, tenemos el objetivo claro, y el sábado no es la excepción. ¿Qué decirle a esos sancarleños? Después de ese triunfo de goles por uno, acá están nuestros micrófonos de 88.3 FM, y nuestras cámaras también. No, que este equipo está parando de grandes cosas este año, nosotros venimos mentalizados desde el día uno, al gran objetivo que es el ascenso, nosotros el equipo va paso a paso, queremos el apoyo de la afición, que vengan, que se hagan presentes, que vean al equipo de San Carlos, lo que está jugando, lo que estamos dando durante la cancha, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo día a día, para que este equipo esté donde se merece, que es en primera división. Castañeda, jugador de los Toros del Norte, a nombre de Grillantas, que está el cruce de Provencia, 800 metros norte, carretera Muelle, varían llantas y mucho más a Grillantas. Gracias Castañeda, y éxitos, y realmente a disfrutar ahora de ese triunfo. Muchas gracias, buenas noches. Excelente, Castañeda, jugador de los Toros del Norte.